El mundo influencer también tiene su escaparate en Canarias y con figuras de nuestra tierra que se han sabido hacer un hueco entre los más seguidos. Al y otras historias se ha posicionado como el perfil canario con más seguidores. Y ya le queríamos decir y desvelar quién está detrás de ese perfil. Se lo hemos contado a lo largo del programa. Álvaro Hernández, que es influencer. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenísimos días. Un placer saludarte y un placer saludar, por supuesto, a toda Canarias que nos ve allá donde nos vea. Bueno, y enhorabuena porque hace tan solo unos días en un artículo del periódico Canarias 7 y a propuesta de la agencia de influencers Isla Influencia, están colocados a la cabeza de los influencers canarios con más seguidores y a su vez con más potencial para la promoción de productos. A ver, yo al leer el artículo, obviamente... ¿Fuiste el primer sorprendido? Fue el primer sorprendido, punto número uno. Punto número dos, a mí me da la sensación de que no es que me hayan colocado como el primero. Yo creo que han hecho un listado y entonces en ese listado... Me han colocado en el número uno. Me han colocado en el número uno porque sí que es verdad que en este listado aparece gente extremadamente importante y extremadamente potente. Hablamos de grandes influencers canarios que tienen proyección a nivel peninsular, ¿no? Hablamos, pues yo que sé, pues de una Marilyn Closet, hablamos de grandes influencers. Lo que sí es verdad que lo que por lo que yo leí propugna este artículo es que tan importante no es el número de seguidores, la cantidad de seguidores, sino que esos seguidores sean reales, realmente estén de acuerdo con tu rollo y con tu historia, ¿no? Y en tercer lugar, y para mí muy importante, que sean seguidores de Canarias, ¿no? Porque puedes tener seguidores hasta en China o en Japón. Y cuando hablas de seguidores reales, que parece que hay que entrecomillarlo, ¿por qué se le llama así seguidores reales? ¿Qué ocurre? Yo lo llamo así, pero vamos a ver, porque yo creo, pensemos que el mundo digital es un mundo extremadamente nuevo, en donde las reglas todavía no están ni escritas. Es más, ahora mismo se está proponiendo, se plantea una ley al respecto de un poco del control del mundo de la influencia o del mundo de redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando no hay reglas, pues cada uno crece como un poco le da la gana. Y como puede, claro. Y como puede, es decir, y es indudable que ahora no tanto, ahora está mal visto, pero hasta no hace mucho eso de comprar seguidores, eso de grupos de ayuda, etcétera, etcétera, era algo que no se hablaba, pero era algo normal. Entonces, hay gente, pues, que ha hecho eso. Mucha gente no, pero hay como una especie de lucha ahí tremenda. Yo me entiendo que como todo tiene sus trucos y como en todos los medios de comunicación, aunque esto es un mini medio de comunicación, no tiene nada que ver ni con la tele, ni con la radio, ni con los periódicos. Cuidado. Bueno, en cualquier caso, tú te has convertido en una mini hormiguita que poco a poco, a base de esfuerzo, con el paso de los años, pues, estás convertido en un gran referente en ese sentido. Y, bueno, Álvaro, ¿cómo comenzó toda esta locura? ¿En qué año y por qué? Hace ya muchos años. Es decir, bueno, yo, en fin, nos conocemos hace unos años y realmente uno siempre ha estado un poco ligado, de alguna forma, por mi trabajo como relaciones públicas, también he hecho cosas en medios de comunicación. Bueno, pues, todo ese mundo estaba siempre un poco ahí, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo había, pues, como en un trabajo, pues, había acabado el trabajo, porque las cosas de la vida son así, los trabajos acaban. Y hay que reinventarse, ¿no, verdad? Y hay que reinventarse, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente me di cuenta de la... Yo utilizaba las redes sociales desde un punto de vista normal, como las utiliza todo el mundo, y empecé a poner cosas que a mí me interesaban y me gustaban, sobre todo el mundo, la moda, el estilo de vida, todas esas cosas que me hacen a mí feliz y que yo creo que a la gente le hace feliz, ¿no? Yo, por lo menos yo lo creo, y de repente empecé a crecer de una forma bastante llamativa y me di cuenta de que era un importante nicho para, como currículum, para mi trabajo como relaciones públicas. Y entonces, empecé a trabajarlo desde ese nivel y empecé a crecer y me di cuenta, no, no, para, como relaciones públicas está muy bien, como organizador de eventos está muy bien, para la comunicación está muy bien, pero hay un mundo que se abre de repente, que además en Canarias ahora se está empezando a ver, pero que cuando yo empecé... Están pañales o no existía, ¿no? Bueno, era una cosa, eran cuatro, y hay un mundo aquí muy interesante, y entonces estamos ahí en la lucha unos cuantos de hacer entender a empresas e instituciones que también somos una parte importante y que tienen que contar con nosotros. Y el que pincha en el perfil de Al y otras historias, o Al and other stories... Exactamente, porque como que yo lo puse en inglés en mi momento, porque yo me vine como muy moderno, en aquella época estaba en Londres, y yo me puse muy moderno, y entonces a la segunda vez que me dijeron Al y qué, dije, lo españolizo. Y ya está. Bueno, pero en cualquier caso creo que lo podemos encontrar de las dos versiones, pero ¿qué busca el que pincha en tu perfil? Mira, sobre todo yo creo que a mí hay gente que me dice de repente, que no conozco, me dice, ¡ay, Al! Porque yo me llamo Álvaro, pero la gente me llama Al y dice, ¡oye, Al! Que te sigo, que me encantas, que... Y yo digo, ¿tú estás segura? Porque hay muchísima gente que tiene muy claro lo que quiere proponer en sus perfiles, ¿no? Es decir, la gente de repente te pone un tipo de color determinado, te pone un marroncito determinado, y todo es lo mismo. En cambio yo lo intenté en mi momento, intenté ser otra persona que realmente no era, y duré semana y media. Porque al fin y al cabo, en mis redes sociales lo que se ve es mi día a día, cosas que hago, cosas que me divierten, cosas que me entretienen, y cosas que me gustan. Ahora mismo con la pandemia, obviamente, la cosa ha bajado mucho a nivel eventos, a nivel organización, historia. Pero sí que es verdad que un poco me dedico a todo el tema de lo que es moda, desde el punto de vista masculino, sobre todo es muy importante, y eso, quieras que no, comparado con los que hacen moda femenina, vas un poco detrás, porque la moda masculina es complicada, pero también eventos, viajes, que soy un auténtico loco de los viajes, y sobre todo momentos de la vida en donde yo creo que si esto lo transporto a otras personas, otras personas dicen, oye, qué guay ese sitio, o qué guay esta cosa, qué chachi, voy a hacerlo yo. Porque al fin y al cabo lo que me gusta es enseñar estas cosas para que la gente se dé cuenta de que hay un montón de cosas que hacer en la vida y son divertidas y hay que hacerlas. Bueno, pues pinchen en el perfil de Álvaro Hernández, y verán de lo que es capaz este chico que se ha salido a hacer un hueco entre los influencers quizás más cotizados de Canarias. Porque la última foto en Valle del Rey, no me digas que esa foto no es brutal. Bueno, esa seguramente que he tenido muchos seguidores, ¿no es verdad? Han tenido muchos pinchazos de me gusta, ¿no? Y algunos han dicho, qué poca vergüenza tienes. Álvaro, ha sido un placer como siempre, qué rápido se nos pasa el tiempo. La próxima me traigo dos cafés con leche y nos echamos aquí toda la tarde, o toda la mañana. Gracias Álvaro, hasta una próxima ocasión. Un placer.